Bueno, bueno chicos, mañana me vienen nuevas zapatillas de Trans Running, que son las Bruce Katamook 3, yo ya he tenido la segunda versión, me han gustado mucho, unas zapatillas cómodas, reactivas, me encanta el nitrógeno infusionado, de hecho me voy a comprar las Tomitos.0, ya que han optado también por el nitrógeno infusionado, y en estas zapatillas no las he probado, he probado ese material de las Bruce, me encanta, un tacto súper agradable, siéntese un poquito el terreno, pero de una forma equilibrada, ni tanto, ni tan caliente, porque a mi no me gusta sentir nada, nada, absolutamente el terreno, y tampoco mucho, o sea, lo que es algo que creo, son unas zapatillas ideales para peso medio, que quieran mismos fuertes y mismos aliados, vale, una zapatilla que te vas a sentir ligera, vas a subir bien, vas a defenderte perfectamente en los terrenos técnicos, es una zapatilla muy polivalente, por lo tanto, yo la tercera versión, me la voy a comprar, vale, si hay algún interesado en zapatillas novedosas del 2024, que me lo diga que yo las adquiero, estoy pendiente de las HOMA TR6000, vale, que han entrado en podio con Miguel Egas, he probado las HOMA TR9000, que es la versión más rápida del terreno de HOMA, me encantaron, me quedé un poco sorprendido, yo pensaba que HOMA, digo, esto será una castaña, pero no está, porque ya estaba un depotama, que era sinceramente, cómoda, y se apostaban bien, bueno suelo, no sé, me quedé un poco, joder, pues sí, sí que, se están viendo los pilares de HOMA, así que, te echen vistazo a las HOMA TR6000, tenía una pintaza, sí que se parece mucho a la joca, pero bueno, vamos a ver, a ver, al ponerlas, qué sensación te causa, y mirad un poquito la media suela, la dureza, etcétera, así que yo, de momento, voy a caer, las tomitos puntos, las calles, vale, la versión más rápida, las T3900, las T3900, las T3900, la vamos a dejar para personas muy ligeras, livianas que quieran ir a fuego, en corta distancia, aunque a probar es genial, vale, la T3900, así que, las T3900, vale, y poco más o puede ser, simplemente si hay algún interesante alguna zapata que yo pueda testear bajo el dominio que yo siempre bajo mi opinión porque me lo diga que yo las traigo lo más rápido que sí en el momento tenemos tres brusca tamu 3 caldera 2.0 y a ver si consigo las home a terren y poco más chicos espero veros en el canal y con más zapatillas más entrenamientos más